Esta mañana el alcalde de Punta Arenas y la jefa del área de salud de la Corporación Municipal informaron los buenos resultados en la venta de medicamentos. Los ingresos permitirán instalar una segunda farmacia comunal en el sector sur de la comuna. La verdad que para nosotros es súper importante, junto con nuestro alcalde, mirar hacia el lado sur. Todo está cercano al lado centro y norte de la comuna y el lado sur va a tener un SAR, próximamente, que ya está en construcción. Necesitamos una farmacia comunal allá. Estamos viendo acá con los químicos farmacéuticos cómo ver el asunto de los permisos sanitarios, el lugar, pero queremos hacerlo esto lo más rápido que se pueda. Nos hemos dado cuenta de que esta farmacia comunal ha sido un gran éxito, no solo para nosotros como funcionarios, sino para nuestros fines, la comunidad. Cuando trasladaron la farmacia comunal al sector norte, en el antiguo centro de rehabilitación, los primeros meses mostraron ventas bajas. Sin embargo, la tendencia cambió y en la actualidad se registran ingresos por 30 millones de pesos, con más de 100 clientes diarios. Estamos vendiendo mucho, mucho, mucho más de lo que se vendía en el otro lugar. Una que era por el horario y otra porque también había pocos medicamentos. Pero en este caso hemos aumentado el arsenal de medicamentos y obviamente esto para nosotros es favorable, de hecho, no tener que pagar sueldos y con eso reinvertirlo en lo que nosotros realmente necesitamos para la comunidad, que es medicamentos para nuestros vecinos. La jefa del área de salud dijo que la sucursal de la farmacia comunal se instalará a un costado del centro de atención familiar Juan Damiánovich. Gracias. Gracias. Gracias.